Una denuncia anónima fue la desencadenante del procedimiento efectuado en la comuna San Lorenzana hasta donde se constituyó la comitiva fiscal policial. El agente Leonardo Di Guerrero explicó que durante el allanamiento pudieron hallar indicios de sospecha respecto a documentos expedidos para la tramitación de registros de conducir. Específicamente se habla de certificados de vida y residencia que fueron firmados por personal de una misma comisaría pero cuyas rúbricas, al menos a primera vista, no coinciden. Con lo que estamos cotejando ahora es que efectivamente existen varios certificados o constancia de vida y residencia impedido por varias comisarías, estamos nosotros tenemos cuatro o cinco comisarías aledañas en donde se coteja realmente que ese certificado tendría validez por el hecho de que relata o especifica ahí testigo con todos los datos y hay un sello, una firma de la Policía Nacional. A simple cotejo que estamos percatándonos ahora es que las firmas de una misma comisaría del personal responsable no corresponde. A simple vista, seguramente lo vamos a periciar. Y eso, por ejemplo, son datos muy llamativos que si efectivamente no tenemos información que está ocurriendo acá dentro de la municipalidad, entendemos que en la cercanía se está operando específicamente en relación a la expedición adulterada de certificado de vida y residencia. Como un ejemplo de la irregularidad, la policía explica que los certificados de vida y residencia otorgados por una comisaría llegan a manos del solicitante en un tiempo que no condice con la realidad, teniendo en cuenta la distancia entre la dependencia policial y la municipalidad. La persona que ingresó hoy ciertamente a esta mesa de entrada a la municipalidad llegó sin esos documentos, se le tomó la cédula de identidad, la copia de la cédula de identidad en este lugar y en 15 minutos ya tenía en manos el certificado de vida y residencia. Plenamente nosotros podemos decir que estamos detrás de una organización, personas organizadas a los efectos de escapar, en especial al ciudadano como también a la propia municipalidad. Entonces presumimos que esos documentos se estarían plagando, se estarían falsificando por algo que ocurre en la municipalidad. La investigación se centra en la dirección de tránsito de la municipalidad de San Lorenzo y la sospecha recae en unas cinco o seis personas. Los hechos punibles investigados son producción de documentos no auténticos, cobro indebido de honorarios y cohecho pasivo agravado.